... Por más de cuatro horas se llevó a cabo en el Congreso de la República el debate de control político sobre la hidroeléctrica Ituango. Los congresistas citantes afirman que se deben unir para salvar la empresa, pero primero deben conocer la verdad. Carlos Poveda, muy buena noche. Pues muy sencillo, señores. EPM tenía la obligación legal, no lo digo yo. Lo dice la ley de tener un plan de contingencia que también contemplara el daño colateral. Y ese decreto que reglamenta esa ley es el decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017. Es cierto que es posterior, pero es más cierto que de manera ética y legal deberíamos tener de manera previsible la forma de asumir estas contingencias con estos municipios.